En educación no solamente es lo que cree el conocimiento la persona que hace educación, sino adicionalmente cómo lo transferimos y te conecto para que estés conmigo. En educación continuada tenemos un comité conjunto, el cual trabaja para sacar la mayor parte de los eventos de manera bilateral. Trabajar en conjunto para hacer programas académicos de vanguardia. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? ¿Lo tenemos? ¿Qué quiere la experiencia del consumidor? ¿Qué necesita el país? Eso lo tenemos. Lo primero que hacemos es determinar qué es el tema que queremos dar. Posteriormente lo que hacemos es escoger entre unos speakers, entre unos conferencistas y la verdad es que hemos recibido una respuesta favorable de la gran mayoría de ellos y todos quedan emocionados en términos de poder contribuir no solamente con Colombia, sino otra vez de Latinoamérica que es donde tenemos nosotros el impacto últimamente. Esto es un trabajo en conjunto donde trabajamos dirección médica, Eje de Salud Poblacional, Dirección General. Con más de 250 eventos nacionales e internacionales por año que convocan a más de 30 mil personas alrededor de ellos. Hay cursos a los que puede acceder cualquier persona, hasta cursos muy especializados que claramente requieren una inversión económica. Todos esos recursos, al ser nosotros una fundación sin ánimo de lucro, los repartimos y los reinvertimos en más educación, en más educación para nuestra gente, para nuestros médicos, para nuestras enfermeras. Los médicos de nuestro departamento tienen acceso a congresos, a cursos virtuales, preparación en algunas actividades académicas que lo patrocina el Departamento de Educación Continuada. Los cursos permiten que uno cambie de forma trascendental las perspectivas en las cuales uno ve la forma en la que uno trabaja. En la Fundación Santa Fe, la parte de educación y los servicios especiales de atención tienen programas especiales de educación continuada. Como te digo, están dirigidos a todo tipo de profesionales, pero también están enfocados por cada tipo de patología en particular. Así que en este caso, la enfermera, por ejemplo, será el vehículo a través del cual tú reconoces los espacios de educación y recibes el conocimiento necesario para contribuir con el cuidado de tu familiar o con tu autocuidado. Para acceder a los programas de educación continuada en específico, debe ingresar a nuestra página web o conocer las redes sociales. Actualmente estamos dando como el calendario de programas que están dados en eventos académicos. Tenemos desde un taller práctico de un día hasta congresos y diplomados que pueden durar de uno a cuatro meses.